... Bueno, estamos con otros señores columnistas. Está Sandra Gil, está Mariana Lobo, Bernardo Carlino, Amancio Petray. Bueno, presentamos. Bien, comenzamos con Mariana Lobo. Sí, a ver. Bueno, vamos a hablar hoy sobre la validez de los informes médicos en los casos de violencia, de maltrato. Ya sea de maltrato infantil, violencia contra la mujer. El caso de la mujer que llega a un hospital público sin hacer una denuncia, ¿qué tipo de validez tiene ese informe o certificado médico? Tiene una validez plena. ¿Por qué? Porque tanto legal, porque hay una ley que lo está autorizando, una ley que lo está legitimando, que es la 7.264 para el caso de maltrato o violencia dentro de la familia, que puede suplir en los casos de urgencia a los informes médicos de los cuerpos médicos forenses o de la policía. En ese caso, se presenta directamente con el informe del médico ante el juez en familia y, bueno, se puede dictar una medida de protección urgente. Disculpa, Mariana. ¿Y quiénes son los encargados de realizar esos informes? Los médicos. Los médicos tienen la obligación de expedirlo. Muchas veces llegan a nuestro centro mujeres que dicen, bueno, allá sí, pero no me quiso hacer el informe o algo del médico. Ellos tienen una sanción legal. Tienen primero la obligación, porque son... la obligación de expedirlo por su profesión, por su arte, y segundo, por el cumplimiento como empleados dentro del orden social. Bien, continuamos con la señora Sala Gil. ¿Cuánto cuesta estar a la moda en la actualidad? Bueno, ¿qué tal? No cuesta mucho. Hay que ser un poco inteligente, creativo, y ver que tiene uno en el placar como para, digamos, ayornarse un poco con el momento, digamos, que estamos viviendo. ¿Qué es lo básico, lo que no puede faltar en un guardarropa? Lo que no podemos nunca dejar de tener es una falda negra, un trajecito, un buen jean, una buena camisa blanca, y bueno, esas son las prendas básicas, digamos, que tenemos que tener. ¿Pero se necesita mucha plata o poca? No, todo depende de la creatividad de la persona, porque siempre lo que tenemos lo podemos ir, digamos, acompañando con algo más que podemos comprar, y bueno, a ninguna mujer le falta. Por ejemplo, para una fiesta, ¿cuánto se gastaría? Para una fiesta podés gastar desde 300 hasta 500 pesos, tenés vestidos en el mercado por 200, 300 pesos, que con un buen accesorio los podés dejar muy bien, llevar muy bien. Pero una pregunta, siempre el hombre tiene la sensación que la mujer es cara. Sí, lo que pasa es que son varias cosas también que nosotros necesitamos, el peinado, el perfume, también, maquillaje, los zapatos, pero generalmente, bueno, para todas las fiestas no nos compramos eso, podemos, digamos, ir usando lo que tenemos, pero sí, sí, somos caras. ¿Vos qué opinás? Justo voy a hablar de comercio electrónico, me parece que por ahí podemos abaratar los costos. Quería iniciar estas intervenciones diciéndote que cerró 2010 con ventas a través de Internet por 1.800 millones de dólares en Argentina, lo cual para 8 años, 9 años atrás, era cero prácticamente. Y lo importante es que en Argentina hay 23 a 25 millones de usuarios de Internet, es más de la mitad de la población, de todas las edades, y todos en las distintas edades participan del comercio electrónico, aunque no toman la decisión de comprar en Internet, toman la decisión de comprar en el mundo físico a través de las consultas de Internet. Así que en Argentina esta cifra es casi el 8% del volumen total de América Latina. Creo que es una cifra importante que vale la pena analizarla en el futuro. ¿La otra mitad que no usa Internet es la gente de más de 40 años? No, está distribuido en forma pareja en las franjas etarias, y seguramente depende de la posibilidad de conexión, porque la banda ancha, si bien en Argentina, que es el país primero en todo Sudamérica en conexiones, banda ancha, todavía falta, hay 4 millones y medio de usuarios. Son pocos. Bastante, pocos. Doctor Petra. Bueno, el tema de la semana ha sido un dicho que dijo el señor Presidente de la Corte, el doctor Estofán, sobre que la justicia en algunos momentos del proceso debía ser lento. Esto se malinterpretó y se bien interpretó. Bien interpretado porque el sentido de que siempre se ha trabajado desde esta Corte para una justicia ágil, rápida, pero lo que sí es lento es la elaboración del fallo en lo que hace a temas que merecen un consenso social o un estudio jurídico profundizado o un estudio de las partes en conflicto a fin de lograr una mejor sentencia. Y por ahí también alguna otra opinión de que con la asunción de miembros de la Corte no se tendría una excelencia en lo que hace a nivel jurídico. También otra que es otra falta a la verdad porque la razón de una Corte está dada por la contracción al trabajo, por el prestigio de sus miembros, por el nivel no sólo académico sino los años de trabajo que han tenido como abogados. Y creo que esta Corte ha dado pasos fundamentales para cambiar el sistema de justicia como está dado con la amplitud del horario, por la primera vez concursos. Entonces sí creo que se está en un momento histórico donde el Poder Judicial de Tucumán ha vuelto a tomar protagonismo de la mano de esta Corte fundamentalmente. Les agradezco muchísimo. Gracias, Bernardo Lolino. Gracias, doctor Petrae. Gracias, Sandra Gil. Gracias, doctor Mariano Lobos. Señores, nos encontramos la semana que viene. Gracias. 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 ¡Gracias!